saludos amigos espero se encuentren muy bien en la tarde de hoy quería hablarles un ratito o rapidito antes de entrar a trabajar sobre la kodiak ya llevo con la kodiak unos tres meses me encanta puedo decir que ha sido una bendición de dios tenerla en estos momentos en el que estamos viviendo en puerto rico ya que a falta de energía pues muchos nos vemos en la obligación de utilizar generadores eléctricos los cuales molestan tanto la peste el olor a gasolina el ruido etcétera gracias a dios pues tengo una kodiak de energy solar donde puedo utilizar la energía solar para energizarme en momentos de energía durante estos tres meses que estoy he estado utilizando la kodiak energizado de todo energizado neveras energizado microondas cafeteras de café y son cafeteras tiene que ser de café que más energizado energizado la televisión energizado energizado cajitas mejor dicho la caja de dish network que es la que me tira la señal hacia el televisor energizado computadoras celulares y que más energizado energizado mis herramientas de trabajo tengo un pequeño negocio para crear muebles en pvc y yo diría que una persona que se dedica a este tipo de trabajo puede energizar con la kodiak un taller solar imagínense en un taller solar en donde en el techo tienen las placas solares y abajo la kodiak y la kodiak es la que te da la energía que necesitas para energizar todas tus herramientas yo energice mi sierra de banco mi sierra de mano los taladros claro los taladros son de batería pero las baterías las puedo recargar con la kodiak que más energizado yo con la kodiak energizado lavadoras energizado secadoras en el ciclo completo o sea el ciclo completo de lavado y el ciclo completo de la secadora energizados por completo con la kodiak así que yo puedo decir que si usted es de las personas que no tiene el budget el dinero necesario para energizar su casa completa con unas placas solares y una batería digamos tesla una batería energy o mejor dicho un generador solar energy le puede ser de muy útil y voy a estar bien claro en esto la kodiak no te energiza la casa completa no es un generador eléctrico que puedes enchufar al 220 o al transfer switch de la casa para energizar la casa completa no la energy es para pasar una emergencia ok claro está si la energy te energiza un rv completo o mejor o lo que conocemos como un trailer y el trailer pues claro es casi una mini casa donde tenemos luces tenemos televisor tenemos nevera microondas etcétera 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 ese tipo de mini casa yo entiendo que si la kodiak te lo pueden energizar pero en la casa que yo estoy viendo ahora mismo que es una casa grande cuatro cuartos etcétera etcétera necesitaría mucho más que una kodiak para poder energizar la pero para lo necesario lo vital que sería la nevera que sería el tomar café por las mañanas etcétera etcétera para esas cosas necesarias pequeñas de show y si tienes un negocio donde en el negocio pues que necesitas de energizar en tu negocio necesitas energizar tu sierra necesitas energizar tu caja registradora necesitas energizar tu computadora necesitas tener una par de luces LED pues todos esos elementos si los puedes energizar con una kodiak de energy así que yo voy a seguir haciendo pruebas con todo lo que se me ocurra pero por lo menos durante estos primeros tres meses que he estado con ella la he pasado de show me encanta la kodiak y te la recomiendo también si tú eres dueño de paneles solares existentes la kodiak se como como puedo decirles esto la kodiak obtiene energía solar de los paneles solares de energy solar que son preparados por energy solar qué significa esto que la conexión trasera donde salen los cables hacia la kodiak son unos cables especiales específicos preparados por ellos los que se conocen como unos cables neutric aquí en la foto pues van a ver el tipo de cables y hay cables de otras hay placas mejor dicho de otras compañías que tienen los cables conocidos como los conectores mc4 o sea que son dos tipos de cables distintos pero energy también te da la opción de que si tú eres dueño de placas solares existentes con el cable mc4 también puedes conectar esas placas que tienes a la kodiak utilizando este cable o esta nueva extensión que va desde un cable o una conexión mc4 a una conexión neutric que es la conexión que te tira energía solar hacia la kodiak así que yo entiendo que la kodiak es una buena adquisición y deberías de dar de aprovechar el 20% de descuento que existe ahora mismo en la compra para adquirir tu nuevo generador solar y aprovechar la energía solar que te regala nuestro dios así que muchas gracias y tan pronto tenga más reviews sobre este generador kodiak se los haré llegar así que muchas gracias, buenas tardes